Jekla en Diciembre es estruendo de arcabuz. Jekla en Diciembre es pólvora y humo. Jekla en Diciembre es clamor. ¡Viva la Virgen del Castillo! ¡Viva la purísima Concepción! Jekla en Diciembre es fiesta. Jekla en Diciembre es sabor. Pero sobre todo, Jekla en Diciembre es azul. Fiestas de la Virgen en honor a la purísima Concepción. El alma de Jekla. Jekla en Diciembre es el secreto de Carmelo Puchet. Ángel, precisión al corte. María, profesionalidad en cada servicio. Isa, variedad en todas las damas. Juan, tradición en nuestros elaborados. Maite, cuidado en cada detalle. Cristina, innovación constante. Jose, calidad en el proceso. Joaquín, rapidez en la entrega. Isa y Pedro, cercanía con nuestros clientes. Te invitamos a que vengas y lo descubras. De toda confianza, Carmelo Puche. Si quieres hacer de tu hogar el lugar más apetecible y confortable del mundo, visita Copatajón en carretera de Villena, kilómetro 1. Sofás, colchones, canapés, cabezales tapizados, baúles. Disponemos de sillones de escritorio, pubs personalizados, pubs de balones de fútbol con los colores y escudos de tus equipos favoritos. Y además, tenemos todo tipo de muebles para la hostelería. En Copatajón ahora puedes encontrar todos los productos Dry Pets para que tu mascota, además de estar cómoda, quede limpia de chinches, pulgas y mosquitos. Recuerda que en Copatajón ofrecemos los mejores precios porque somos fabricantes de todo lo que vendemos. Descubre Copatajón en carretera de Villena, kilómetro 1 o en www.puf-copata.es Únete a la fibra óptica del futuro. Únete a Yecla Fibra. Disfruta de tu internet sin cortes, con velocidad real y a unos precios increíbles. Fibra 300 megas por solo 17,90. Móvil con llamadas ilimitadas y 10 gigas por 7,90. Y además, entérate de toda la actualidad local porque ahora, fibra de 300 megas, más televisión, más Arabi Televisión, la televisión local de Yecla, por solo 25,90. Con Yecla Fibra, disfruta también de la fibra óptica en tu casa de campo. Y sí, a la fibra del futuro. Yecla Fibra. Y sí, a la fibra de 300 megas. Y sí, a la fibra de 300 megas. Y sí, a la fibra de 300 megas. ¡Gracias! 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 Buenos días, presidente de la Asociación de Mayordomos, Junta Directiva, presidenta de la Corte de Honor, Mayordomo del Bastón, Mayordomo de la Bandera, Pajes de la Virgen, Clavarios de la Bandera y del Bastón, Ayudantes Mayores, presidentes de escuadras, cabos de las distintas agrupaciones de escuadra, oficialidad y soldadesca de la Virgen, compañeros de la Corporación Municipal, bienvenidos todos en esta mañana a este salón de plenos de la Casa Consistorial. Permitidme que las primeras palabras que dirija sean para felicitar y para dar la enhorabuena a la nueva Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos por la organización de nuestras fiestas patronales. Y permitidme, además, que lo haga en la figura de su presidente, don José Luis Soriano Morata. No es fácil estar al frente de una asociación del calibre de la Asociación de Mayordomos. Y no es fácil porque uno dedica su tiempo, uno dedica su trabajo, uno se empeña en esa dedicación y, además, siempre lo hace pensando en los demás y, sobre todo, pensando en la patrona. Además, uno está expuesto, ya no a las críticas, pero sí a que se cuestionen las decisiones que se tomen. Pero en eso tendréis lo más valioso que podéis tener y es que todas aquellas decisiones que toméis las haréis siempre pensando en el beneficio de nuestras fiestas patronales y siempre con devoción a la Virgen. Pero quiero que estas palabras que dedico al presidente de la Asociación de Mayordomos y a su Junta Directiva, también las quiero hacer extensivas a esa otra Junta Directiva, que no se ve, pero que está siempre con vosotros, que os apoya, que comparte con vosotros las preocupaciones, los anhelos para que todo salga bien. Y, además, comparte con vosotros la devoción a la Virgen. Y me refiero a vuestras esposas. Ellas también tienen un trabajo muy importante. Por supuesto, quiero continuar dedicando unas palabras a los mayordomos, a los mayordomos de la Virgen y a sus familias. Y, además, ellos han sido esa máxima expresión y esa manifestación viva de la devoción que los yeclanos sienten hacia su patrona. Han superado con creces las expectativas que todo el pueblo de Yecla tenía puestos en ellos. Y todo lo que han vivido a lo largo de todo este año con el culmen de estas fiestas patronales, solo ellos lo pueden saber porque así lo han sentido. Creo que son sentimientos que no se pueden describir hasta que uno los siente. A los clavarios. Vosotros sois los garantes de la continuidad de nuestras fiestas patronales, tal y como se han venido celebrando a lo largo de estos 380 años. Todo lo que estáis viviendo en estas fiestas, comentaba hace unos momentos con alguna de las clavarias en este sentido, que el año que viene todo lo vivirán de manera exponencial. Y llegaréis a esos sentimientos cuando podáis, cuando seáis los mayordomos de la Virgen, a esos sentimientos de los que os hablaba. A los pajes de la Virgen. Ahora sois pequeños y lo veis con el momento de la actualidad. Pero a la vuelta de unos años recordaréis estas fechas con emoción y con agradecimiento. Con agradecimiento, Andrea, a tu padre. Jimena, tú lo harás con agradecimiento a tu tío. Y Alberto lo hará con agradecimiento a su mayordomo pascual. Con ese agradecimiento, porque el regalo que os han propiciado, solo vosotros podéis disfrutarlo. Y lo hacéis, tenéis el honor de ser los pajes de la Virgen. Tenéis el honor de honrar a la patrona, a la Virgen del Castillo. Y además lo hacéis mostrando todo el amor y todo el cariño que todos los niños de Yeclaz tienen a la Virgen. La Corte de Honor, en este caso, también realiza un trabajo muy importante. Un trabajo silencioso, humilde, callado, pero imprescindible para que nuestra patrona, la Virgen del Castillo, siempre luzca de manera impecable y exquisita. Y ahora, también quiero dedicar unas palabras a las agrupaciones de escuadras y a los libres. A todas y a cada una de las agrupaciones de escuadras. Por su participación en todos los actos que se realizan. Pero además, por la organización de los actos que realizan cada una de las escuadras que vienen a ampliar, en este caso, el programa cultural y festivo de nuestra ciudad en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Además, por supuesto, agradecerles ese trabajo que se realiza con los más pequeños. Cómo se va pasando de generación a generación esa tradición que da paso de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y eso solo lo sabéis hacer aquellos que vivís las fiestas desde dentro. Y todo eso, todas nuestras fiestas patronales, se dan en un marco incomparable. En el mes de diciembre, el mes de diciembre, que es azul, como decía el spot de este año de la Asociación de Mayordomos, para promocionar nuestras fiestas patronales. Un azul que es yeclano, mes de diciembre del azul yeclano, del azul mariano. Y es que año tras año se repite la historia. Con la misma intensidad, con el mismo ritual y con los mismos sentimientos. Pero quizás si cabe con mayor devoción. Aquellos que nos visitan estos días y que por primera vez descubren nuestras fiestas patronales, les sorprende con la pureza que se conservan los rituales de nuestras fiestas patronales. Y les sorprende cómo se vive en familia, cómo en todas las casas se vive con esa familiaridad las fiestas de la Virgen. Y ese traspaso, o ese paso de la tradición, que decía que también realizan las escuadras, pues también se realiza en las casas, en ese ámbito familiar, de padres a hijos y de abuelos a nietos. Y es que miren, los yeclanos convirtieron un acontecimiento militar de hace más de 380 años en un gesto de lealtad, de confianza y de agradecimiento a su patrona, a la Virgen del Castillo. Y cada año, los yeclanos, nos vemos en la necesidad de renovar ese gesto. Con un sentido, desde luego, festivo, pero también devocional. Este año, como saben, se cumplen los 400 aniversarios, esos 400 años del voto inmaculista de la Villa de Yecla, en defensa de la Inmaculada Concepción. Y esta conmemoración pone de relieve el compromiso y la fidelidad que los yeclanos tienen con su patrona, con la Inmaculada Concepción. Porque, desde luego, si algo hace la patrona, es que une a todos los yeclanos, sean cuales sean su condición. Y, por todo ello, el Ayuntamiento, como institución, tiene la obligación de mantener y promover nuestras tradiciones, para no perder nuestra esencia como pueblo ni nuestra identidad. Hasta ahora les he hablado en el plano más institucional, en mi convicción de alcaldesa. Pero, si me lo permite el presidente de la Asociación de Mayordomos, me gustaría también dedicarles unas palabras desde mi condición como madre del Paje del Bastón. Quiero agradecer públicamente a Pascual Serrano, mayordomo del Bastón, que haya escogido a Alberto para que sea su paje y que le haya realizado este magnífico regalo. Para mí y para mi familia, estas fiestas están siendo excepcionales. Las estamos viviendo de una manera extraordinaria y siento especialmente el honor como yeclana y como madre. Y para finalizar, me gustaría también agradecer, en este caso, a los sargentos alabarderos, la exquisitez y el mimo con el que han tratado a los pajes. Pero quiero también agradecer a los ayudantes mayores, a Ramón, a Juan Miguel, a José Manuel y a José Francisco, el cuidado y la atención que siempre nos han dispensado. Y, por supuesto, quiero agradecer al presidente de la Asociación de Mayordomos y a toda su Junta Directiva al completo, la amabilidad y la cortesía con que nos han acogido este año. Muchas gracias y bienvenidos a este ayuntamiento. ...de la Corporación Municipal, Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos, mayordomos, clavarios, pajes de la Virgen, ayudantes mayores, sargentos alabarderos, presidentes y cabos de las distintas agrupaciones de escuadra. Bueno, yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer al Ayuntamiento de Yicle y, especialmente, a nuestra señora alcaldesa, por la recepción que cada año nos brinda a los que representamos, a la representación de las fiestas de la Virgen y agradecerle muy especialmente por la labor que, año tras año, desarrollan desde el propio Ayuntamiento, desde su propia Concejalía de Cultura, desde su propia Concejalía de Festejos, esa labor importante para que las fiestas se puedan desarrollar año tras año. Ese apoyo incondicional que siempre se tiene desde este Ayuntamiento y, a la vez, que ponen sus dispositivos y sus medios necesarios para poder desarrollar las fiestas. Ayer, precisamente, tuve la oportunidad de llamar a cada uno de los responsables de aquellas entidades que participan en nuestra asociación de mayordomos y que colaboran, tales como Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y, bueno, pues, para poder agradecerles el Consorcio de Extinción de Incendios también a Ginés, bueno, pues, para agradecerles a todos la labor que han desempeñado porque, como sabemos, nuestras fiestas de la Virgen requieren de un protocolo de seguridad bastante importante y es gracias, precisamente, a todas estas entidades por las cuales se pueden desarrollar las fiestas tal y como este año hemos podido ver. Quiero llevar también a cabo un agradecimiento especial pues, evidentemente, el primero de todos a mi Junta Directiva. Este año hemos empezado. En nuestro primer año las cosas cuando uno empieza normalmente no suelen ser fáciles, pero la verdad es que, bueno, por parte de todas y cada una de las personas que componemos esta fiesta, bueno, pues, ha habido un apoyo importante y se ha trabajado lo mejor que se ha podido. Igual, seguramente, pues, se ha fallado en algunas cosas, como siempre, pero, bueno, siempre desde la humildad, el trabajo y la dedicación yo creo que esta Junta Directiva hemos trabajado para ello. Quiero, evidentemente, también felicitar a nuestros mayordomos, a nuestros mayordomos y clavarios y a sus pages porque, bueno, yo creo que han llevado a cabo una labor muy importante, una labor digna y han hecho honor al cargo que en todo momento han estado representando a los ayudantes mayores, especialmente a los nuevos ayudantes mayores, pues, Juanmi y a José Francisco, igualmente también a Ramón y a José Manuel, pues, bueno, la experiencia que tienen y lo fácil que han hecho las cosas para que las fiestas se pudiesen desarrollar. Igualmente, gracias a los sargentos alabarderos por su experiencia y su apoyo en todo momento ante las decisiones que se han ido tomando y, por supuesto, bueno, el mayor de mis agradecimientos, como no puede ser de otra forma, también para las agrupaciones de escuadra, para los presidentes y los cabos porque, como todos sabemos, estas fiestas son lo que son gracias a las agrupaciones de escuadra y al empuje y a la colaboración y coordinación que entre Junta Directiva, ayudantes mayores, sargentos alabaderos y agrupaciones de escuadra llevamos a cabo para que las fiestas salgan adelante año tras año. Y, bueno, pues, yo para terminar, simplemente, como todos sabéis, este año, bueno, pues, estamos volcados en el tema de la declaración de interés turístico internacional. Este pasado día 6 y 7 de diciembre pues tuvimos la visita de 10 corresponsales de medios internacionales desde Estados Unidos, Canadá, países de Sudamérica, países de Europa, Francia, Alemania, Italia y la verdad, bueno, es que las palabras que hemos visto y el interés que han mostrado ha sido importante porque yo, como les explicábamos, digo, no son unas fiestas a luz. Estas fiestas de la Virgen tienen su idiosincrasia propia y así lo vieron, ¿no? Cuando estaban en la balconada del santuario del castillo viendo cómo salía la patrona, sin duda, pues, eso para ellos fue un momento muy especial al igual que cuando entraron en las arcas cerradas. Nosotros les comentábamos y las arcas cerradas son sin duda de esos momentos los cuales no dejan indiferente a nadie, ¿no? Y así lo pudieron ver y la verdad es que, bueno, pues, ya de hecho se han llevado a cabo ya distintos impactos. De hecho, se hizo una entrevista en directo en una televisión brasileña y, bueno, pues, se va a trabajar para ello, se está trabajando para ello y, evidentemente, pues, como no puede ser de otra forma, solicitamos, evidentemente, el apoyo de la Corporación Municipal, del Ayuntamiento de Yecla, que sé que lo tenemos, pero reincidimos en ello para que todas aquellas cosas que sean necesarias hacer, pues, entre todos sigamos adelante. Yo creo que tenemos unas fiestas únicas en el mundo y como tal tenemos que reivindicarla y esto no es una cuestión ni de la redactiva de la asociación ni de nadie, es una cuestión de la Asociación de Mayordomos y yo creo que la Asociación de Mayordomos la compone toda Yecla y así tenemos que hacerlo y, bueno, pues, sin más, hemos pasado estos días iniciales de fiestas, vamos a llevar a cabo esta semana de fiestas con los paseos, con las distintas actividades que haremos hasta el día de la subida y el día 7 de enero, pues, el día de Acción de Gracias y que continuemos las fiestas tal y como las estamos viviendo con la alegría, con la devoción, con la fuerza que Yecla muestra a su patrona y el cariño y nada más, pues, felices fiestas de la Virgen a todos. Gracias. 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 ¿Quieres desconectar y disfrutar de los mejores espacios naturales? Pásate y visita Camping La Dehesa, un camping familiar en la Sierra de Cuenca en Cañamares. El espacio te invita a desconectar de tu día a día y, además, te ofrecemos diversos servicios que harán más cómoda tu estancia allí. Parcelas amplias con mucha sombra, barbacoas o parque infantil. No tienes que preocuparte de nada. Una vez allí, solo tendrás que pensar en visitar los mejores lugares de la zona que te harán conectar con el entorno. Sumérgete en las aguas cristalinas del río Escabas, las impresionantes hoces de Priego y Beteta, el nacimiento del río Cuervo o la ciudad encantada. Recuerda, si quieres desconectar de la ciudad y conocer las maravillosas zonas de la Sierra de Cuenca, visita Camping La Dehesa, un lugar donde disfrutarás de la naturaleza en estado puro. Restaurante Basalo es el lugar ideal para saborear la más típica gastronomía yeclana. Gazpachos, pelotas de relleno, guisos, pescados, carnes a la brasa y nuestra especialidad, pierna de cabrito al horno. Disponemos de menús del día y menús especiales para fiestas y celebraciones. Restaurante Basalo, marida tus platos con nuestra amplia carta de vinos y seduce tu paladar con nuestros postres caseros. Restaurante Basalo, en calle Esperanza 21, Yecla. ¿Te imaginas un salón de belleza donde lo tienes todo para sentirte mejor? Ven a Reflejos Estilistas. Prueba nuestro tratamiento de alisado vegano con durabilidad de un año. Además, en Reflejos Estilistas te ofrecemos depilación láser con unas ofertas increíbles. Te ayudamos a reafirmar tu piel, eliminar la flacidez y las arrubas del rostro y cuello con nuestro novedoso y efectivo tratamiento IFU. Infórmate también de todos los tratamientos corporales de los que disponemos. Reflejos Estilistas. Además de ofrecerte los looks más atractivos, cuidamos tu cuerpo y tu piel. En Plaza García Lorca, de Yecla. Teléfono 696 26. 9710.